Apareció el que andaba ausente y es Christian Vilches precisamente, del Kino Room que ahora viene en su carácter de realizador. De realizador de cine. ¿Nos acompañas? Nora. Sí, yo soy la directora de la Kino Room. Nora, ¿tu apellido Nora? Nora Márquez. Nora Márquez, muy bien. Pues todo suyo el espacio, platíquenme en qué andan. Pues estamos muy contentos porque hoy por la noche ya... Tú siempre estás contento. Sí, ¿verdad? Bueno, más bien siempre que vengo aquí estoy muy contento. Ajá. Digo, hay experiencias para todas las personas, pero a mí siempre me toca venir a presumir cosas bonitas. Muy bien. ¿Y esta vez de qué se trata? Pues estamos haciendo el Sexto Lab Kino Room, ya va a ser en diciembre en esta ciudad. Sexto Lab Kino Room. Kino Room. Ajá, que es el laboratorio de cine ya más importante en Latinoamérica. Y desde el año pasado lo venimos presumiendo y por ahí ya recibimos una invitación y mañana partimos rumbo a Chile a un festival que se llama FESANCOR, que es su edición 24. Es de los más importantes de Latinoamérica. ¿En Santiago o dónde? En Santiago. Pero ya tiene un... No, pero estás contento, ya se va a tener viaje. Sí. Sí. Vamos a hacer una... Hay un foco de cineastas y vamos en representación de México. El foco México lo hace el Cine Colectivo Guanajuato. Vamos a tener un encuentro con realizadores de Perú. O sea, ¿llevan material para mostrar? Sí. ¿No van a hacer esta vez... Rodajes, nada de eso. Rodajes, nada de eso. No, solamente vamos a presentar cinco proyecciones entre Santiago, Puerto Montt y Valparaíso. Nada más. Nada más. También vamos a dar conferencias sobre la cosmovisión del cine mexicano. Se está aquí, se acaba de entrar la primavera. Sí, apenas se acaba de entrar la primavera. Está lloviendo mucho por allá ahorita. Vamos a hacer conferencias sobre el cine de época de oro mexicano con relación al tema del Día de Muertos. Como una tradición mexicana, hablar sobre esta tradición. Y también de cómo el cine contemporáneo que nosotros realizamos en cortometraje toca estos temas de la muerte. En específico va a ser una proyección y una conferencia. Y además vamos a visitar escuelas también, escuelas de bachillerato con niñas de la calle. Y también vamos a hacer algunas actividades dentro del festival con la Cinemateca Nacional, que es donde nos vamos a presentar. ¿Por qué lleva la representación de México Guanajuato? O sea, nos hemos venido trabajando muy bien. ¿Qué está pasando, platicamos? Pues el año pasado tuvimos de invitados para el GIF a una comisión de chilenos que hicieron la representación de un festival que se llama Diversa Anima, que es de diversidad sexual en animación. Se presentó en los túneles. Y haciendo el nexo con ellos, nosotros hicimos un clic y vinieron aquí al Kino Room y estuvieron como becarios durante un mes. Se produjeron un videoclip para un cantante, hicieron un concierto, visitaron el Centro de Desarrollo Indígena, porque el cantante era de origen mapuche. Y después se platicó con Fesancor, que ellos tenían el nexo con este festival. Y ellos nos invitan para hacer una visita con muchas proyecciones. El Fesancor es el festival de los más importantes, no solo de Chile, sino de toda Latinoamérica. Y ya se sale de Santiago a partir de este año. Van a llegar a Puerto Montt, ya va al paraíso con actividades. Y en este mismo calendario que nosotros vamos, pues se acomodaba muy bien para aprovechar el Día de Muertos, estando allá y hacer a propósito de eso un altar de muertos mexicano, una conferencia y hablar mucho de nuestra cultura. Entonces vas a estar muchos días, ¿no? Vamos a estar 15 días. Somos tres los que vamos. Va con nosotros Nora y también va Cassandra Lluviel, que también ha estado por aquí. Y nos vamos 15 días a trabajar. Justamente no hay un día que no tengamos una actividad ya agendada. ¿Apoyo al gobierno? ¿Van por sus propios recursos? Pues una partida de los apoyos de turismo del Estado, que nos que fue realizado el año pasado. Ah, ya, al principio tuvieron algo de turismo del Estado. Sí, o sea, no propiamente hay dinero de turismo del Estado para que viajemos. Ellos no pagan por el turismo de avión. Pero los recursos que dan al laboratorio con el que produjimos el año pasado y con los que vamos a hacer también el de este, nos permiten, uno, la salud económica para la organización. Y también con otros patrocinios entre mexicanos y chilenos es que vamos para allá. O sea, tenemos el hospicio de hospedaje, alimentos, el boleto de avión. Nosotros pagamos nada más unos traslados en camión y cosas así menores. Pues estando allá, hacemos un enlace para que nos platiquen cómo les está yendo, ¿les parece? Sí, estaría de fábula porque también es aprovechado. ¿Por allá la mitad de las dos semanas? Sí, 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 sí. Pues entre... Se puede armar, sí. Para que los podamos ver. Sí, 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 nos daría mucho gusto. Muy bien. Bueno, pues felicidades. No, muchas gracias. Entonces, material local no lleva, ¿no? Hablar del cine nacional... No, también llevamos proyecciones... O sea, de las seis proyecciones que vamos a hacer, son dos del Cine Colectivo Guanajuato, son dos del laboratorio de Kino Room que hacemos. Cortos todos. Cortos todos. Y a otras dos donde vamos a hacer proyecciones de cine mexicano, pero solamente fragmentos de cine porque es una conferencia a la que se va a presentar. ¿Y a un largometraje, Cristian? ¿Uno de estos, no? Pues este, vamos pian pianito porque sí tenemos muchas ganas de hacerlo, pero no queremos hacerlo tan a la carrera como... Luego a veces hay proyectos que se hacen muy al vapor y luego no dimensionan la promoción y otras cosas que... ¿Cómo viste lo de Amat Escalante en Venecia? Pues muy bien. Yo creo que no es nada fortuito para el que le quedaba duda desde cuando fue en Cannes hace dos años y ahora con este festival. Incluso tuvo la presentación dentro del Cervantino, también les fue muy bien, aunque la película está escabrosa y que luego mucha gente en las calinatas se siembró por el tipo de película que era. Pues creo que está muy bien lo que está haciendo. Muy bien. Muchas gracias. No hablaste casi, ¿no te dejaron hablar? Pues, ¿qué más digo? Muy bien. No, pues invitar al sexto lab que va a ser en este año, aquí en León, del... Del 10 al 17 de diciembre. Ahí sí es con rodajes y todo. Sí. Sí, es el laboratorio. ¿Vienen después y lo platicamos? Sí, con talleres también. Sí, sí, sí. Quiero que te veamos, bueno. No, encantado de venir aquí. Muchas gracias a Cristian Viches, iniciador de la sección de cine en Revista de la Una y luego por diversos compromisos profesionales, pero ya un poco más en sus cosas. Mucho éxito allá y mucha suerte. Buen viaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Vamos a hablar con el director del Instituto Cultural de León.